...no necesariamente representan el sentido de Guisa 3090M ni de sus auspiciadores. Bien, gente, a continuación el programa La Alegría de la Fe. Llega con una fina cortesía, Ruta Fría, en la carretera 459. Estamos ubicados en el barrio Jobos de Isabela, variedad en pastelillo, mi gente. Así que pastelillo gourmet, tales como el churrasco, pionono, siciliana y el famoso pastelillo mofongo pollo. Además, tenemos refrescos del país, piña colada, mojitos, con o sin alcohol. Visítanos y disfruta de un manjar de delicias al paladar, Ruta Fría, 459. Puede ordenar llamando al 787-975-7292. También se nos une a nosotros, mi gente, aquí al programa La Alegría de la Fe, Funeraria de Sagrado Corazón, los dueños de la Funeraria de Sagrado Corazón, José Yoli Rosa y su esposa les agradecen a la familia de nuestro pueblo de Aguada y a áreas limítrofes a la oportunidad de acompañarles en el momento de la partida, de su ser amado. Nuestra espiritualidad y calor humano y atención personal son la diferencia en el momento de servirle. Oriéntese sobre nuestros arreglos y prearreglos funerales, llamando al 787-868-0325 y al 787-252-0325. Funeraria Sagrado Corazón. Bueno, mi gente, damos comienzo al programa La Alegría de la Fe. Esta es WIGSA 1390 AM, Isabela Puerto Rico. Las expresiones vertidas en el programa que se transmitirá a continuación no necesariamente representan el sentir de Cuiza 1390 AM ni de sus auspiciadores. WIGSA 1390 AM presenta La Alegría de la Fe, con la participación del Padre Julio Echeverría, Padre Eugene, Pedro Hernández, Luis Zaparro, Supercabina y Adrián Castro. Si Dios es alegre y joven, y es bueno y sabe sonreír, ¿por qué rezar tan triste es porque vivir? Comercial Noel. Nos especializamos en puertas y ventanas de seguridad. Ventanas y puertas corredizas. Ventanas y puertas plegadizas. Closets. Estamos ubicados en la carjetera 411, excepto Casualidad Barrio Guayabo, en Aguada. También puedes visitar nuestra página de internet www.comercialnoel.com. Más información llamando al 787-868-5388. 868-5388. Comercial Noel. Señor, toma mi vida nueva, antes de que la espera, desgaste años en mi vida. Estoy dispuesto a lo que quiera, no importa lo que sea, Tú llámame a servir, llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Álvaro, señas, por siempre, señor. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo, tu grandeza, señor. Tendré mis manos sin transacción, tu historia entre mis labios, mi fuerza y la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Y así, en marcha iré cantando, por calles predicando, lo bello que es tu amor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra, que tenga sed de ti. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy miración. a ver. ¡Gracias por ver! Buenas noches, vamos a comenzar el programa La Alegría de la Fe. Adelante compañeros allá en el estudio. Buenas noches hermanos inscritos y amigos. Bienvenidos a este subprograma La Alegría de la Fe a través de WISA 1390 y todas las plataformas que tenemos disponibles para todo Puerto Rico y el mundo entero, todo el área norte y el oeste de Puerto Rico. Hoy viernes 5 de febrero del 2021. Nos sentimos muy contentos que siga compartiendo con nosotros y siga compartiendo el programa porque realmente la audiencia, lo que hemos llegado en estos días que empezamos de año nuevo, en esta nueva temporada. Ha sido todo un éxito. Gracias a todos ustedes, como siempre les digo, y lo seguiré repitiendo, seguiré dando las gracias porque el programa es de todos. Todos somos un equipo. Adrián en un sitio, yo en el otro. Junio, yo en los controles que nos está ayudando un montón. Ustedes allá en su casa, todos somos parte importantísima. ¿De qué? De esta tarea tan bonita de poder llevar el mensaje. Y prácticamente el tema que vamos a estar discutiendo en el día de hoy, que es el del próximo domingo, de ser un misionero, de llevar esa palabra de Dios de una manera u otra. Nosotros lo llevamos a través de los medios, usted lo lleva a través del internet, compartiendo la información y usted verá qué cosas bellas y hermosas usted va a hacer y va a lograr hacer. Y mire, muchas de las cosas que nosotros querrá, quizás estaremos haciendo durante estos días, no lo vamos a ver nosotros. Esa semilla que vamos a poner aquí hoy, mañana, cuando sea, nosotros no la vamos a ver, pero en el futuro mucha gente va a florecer y van a llegar a ser hijos de Dios y van a ganarse el reino de los cielos gracias a esta semilla que nosotros estamos sembrando hoy. Así que vamos a seguir sembrando la semilla, no vamos a ver fruto en muchas ocasiones, pero sí va a haber fruto y muchos frutos. Si usted supiera, el mucho se va a multiplicar de manera especial. Pero antes de seguir hablando, vamos en este programa como cualquier otro programa, como digo yo, como que hay otra reunión, vamos a poner esto en las manos del Señor. Él es el mejor, o sea, él es el que nos dirige, él es el mejor, él es el único en todo. Así que vamos a ver, cuando me digo, buenas noches a tu hermano Adrián Castro en esta oración que siempre nos hace en este programa, La Alegría de la Fe. Buenas noches, cabina, buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de Wisa 1390, aquellos que nos ven a través de las diversas plataformas como Facebook, los hermanos que nos están sintonizando también a través de YouTube, el canal Devoción Información, que si no se han suscrito, le recomendamos que lo hagan para que puedan seguir el contenido del mismo. Un abrazo enorme a todos los que nos siguen, en especial, yo quiero siempre enviar salud y agradecimiento a los hermanos católicos de Finetufel, los hermanos de Rincón de Apologética Católica, Apologética Primera de Pedro 3.15, que nos han dado un apoyo brutal, de verdad que Dios les continúe bendiciendo, porque es que ha sido un apoyo hermoso y eso es lo que se trata, cabina, esa colaboración por el Reino de los Cielos. Pero, vamos a lo que vinimos a poner esto en las manos de aquel que es quien lo dirige, que es el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndidos. Luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjugas las lágrimas y reconfortas en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones, según la fe de tu siervo. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Gracias, Adrián, por esa oración tan bonita y tan preciosa. Así que, continuando rápidamente con lo que nuestro Señor Jesucristo nos tiene preparado para el próximo domingo, en esa misa que vamos a estar el domingo, el sábado en la tarde, que muchos van también. Así que vamos a escuchar la palabra. Vamos a escuchar al Señor hablándote a ti en tu corazón en estos momentos, a través de la lectura de nuestra Santa Biblia Católica. Esto está tomado de Marcos 1, del 29 al 39, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre. Y le hablan de ella. Se acercó y, tomándola de la mano, la levantó. La fiebre la dejó y ella se puso a servirles. El atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. Jesús cruó a muchos, que se encontraban mal de diversas enfermedades, y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios, pues le conocían. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se levantó, salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. Simón y sus compañeros fueron en su busca. Al encontrarle, le dicen, todos te buscan. Él les dice, vayamos a otra parte, a los pueblos vecinos, para que también allí predique. Pues para ello, para eso, he salido. Y recorrió toda la galería, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y un día especial como hoy, como siempre son todos los días especiales en este programa, pues nuestro hermano Adrián ha buscado algo adicional como una reflexión. Y vamos a escucharlo para que seguiremos escuchando como de una manera u otra el Señor Jesucristo nos da su mensaje para que salvemos nuestra alma, que es bien importante. Amén. Pues aquí conseguí una reflexión del portal Catolignet, que siempre buscan homilías preparadas por los sacerdotes. En este caso, la misma está tomada de José Rodrigo Scorza. Y habla con referencia al Evangelio que hemos escuchado hoy. Y nos menciona cómo Jesús nunca se ha cansado de servir a los hombres. Y hoy aún sigue siendo el hombre más servidor de todos. Él mismo no lo dijo. Dice que no he venido a ser servido, sino a servir. Pero de vez en cuando, Él buscaba momentos de tranquilidad al lado de sus discípulos. Y hoy es uno de esos días, como pudimos ver en el Evangelio que acaba de ser proclamado. Han llegado a la casa de Simón y encuentra a la suegra de este enfermo, como pudimos ver. Y Jesús, no sabiendo cómo no salvar un alma más en ese día, la toma de la mano y la cura. Parece que Dios, hecho hombre, para servir no quiere hacer otra cosa. ¿El Todopoderoso, el conocedor de los sufrimientos humanos, el que tanto ha amado al mundo, se iba a quedar tranquilo viendo a los hombres perderse? La respuesta es no. Hay que salvarlos a toda costa. Por eso allí está sirviendo en los momentos de mayor intimidad con sus discípulos. La suegra aprendió muy bien la lección de ese día. En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles. ¿Cuántas lecciones tenemos que sacar de este pequeño acto de donación? Se dice que arrastra más un ejemplo que muchas palabras. Y aquí lo tienen. El ejemplo está claro. Cristo servió de los hombres para salvarlos. Aunque haya pasado toda una tarde de enseñanza con sus discípulos, Él, al atardecer, sirvió a los demás para darles la vida y que la tuvieran en abundancia. No solo actuó con ese pueblo, sino que su amor se extendió durante su vida terrena a los judíos. Pero ahora sigue haciendo el bien a través de un pueblo de uno de sus consagrados. A través de la oración abnegada de todos los días de una madre de familia. O la sencillez de corazón de un jovencito que hace un acto de amor para con el viejito que está cruzando la calle. Él actúa hoy de muchas formas en el mundo, principalmente a través de la oración. Cuando miramos esta reflexión que nos compartió el portal Católic.net de este sacerdote, vemos que ese llamado de servicio es a lo que está llamado la iglesia. Es esa misión a la que nosotros estamos llamados. Estamos llamados a gastarnos por Cristo, cabina. Y yo creo que cuando nosotros miramos esa perspectiva, tenemos que entregarnos. Así como Dios lo dio todo por nosotros, nosotros darlo todo por Él. ¿Qué tú crees, cabina? Realmente tenemos que entender, Jesús nunca se ha cansado de perdonarnos. Vamos por esa parte que es la más fuerte para nosotros. No se ha cansado de ayudarnos. No se ha cansado de hacer nada. ¿Por qué nosotros nos tenemos que cansar? Es que eso es una aseveración hasta cierto punto errónea de la gente. No, ya yo fui esta mañana a la iglesia y ya hice mi tarea, ya hice mi labor, ya cumplí. Porque también no lo dicen por amor. Porque nosotros tenemos que entender que lo que nosotros hagamos para el Señor, para servir al Señor, es por amor, no por cumplir. Cuando tú haces las cosas por cumplir, como lo haces en tu trabajo, porque tú tu trabajo lo haces porque es cumplir con ese trabajo, porque te pagan por ese trabajo. Nosotros en Cristo, nosotros no podemos necesariamente trabajar por cumplir. Tenemos que trabajar por amor. Y cuando tú trabajas por amor, no sientes cansancio, no sientes agobio, no te sientes mal, no te molestas porque aquel no entendió lo que tú le dijiste, porque de hecho tú llevas la palabra porque no significa que te van a entender, porque esa persona en ese momento no está preparada para recibir al Señor como debería. O sea, así es que nosotros tenemos que darnos cuenta que cuando tú haces las cosas por amor, no hay cansancio. Mire, yo les voy a poner un ejemplo, los que somos padres sabemos lo que es eso. Nosotros como padres, cuando ese niño llega a la casa, que hemos dormido antes de tener hijos plácidamente, que era así, dormía muy bien. Yo dormía desde que me cejaba los ojos hasta el otro día que me levantaba. Y eso era una cosa placentera. Pero cuando llega un hijo a la casa, la cosa cambia. Los sueños cambian, todo cambia. ¿Qué pasa? Y tú, ¿te levantas a atender a tu hijo por cumplir o por amor? Esa es una pregunta muy, pero que es muy importante. Mira qué diferencia. O sea, yo no creo, y yo no creo que haya un padre en el mundo que se levante por la noche a cambiarse de pañal al bebé, o a darle de tomar una leche, o simplemente a calmarlo porque esté asustado por alguna razón. Tú no te vas a levantar por cumplir. Tú te vas a levantar por amor. Porque ese niño lo hiciste por amor. Y lo tienes por amor y lo mantienes con amor. De la misma manera, le estoy poniendo un ejemplo que yo creo que, claro, los que somos padres son los que los hagan mejor. Pero aún así, no te creas, hay muchos tíos que son padres también. Y tías que son madres también. Que yo dicen, mira, los hijos que yo no tuve los tengo a mi sobrino. Y están pendientes y los están ayudando. ¿Y por qué ella lo hace? ¿Por qué ese tío lo hace? ¿Lo hace por cumplir? No, lo hace por amor. Lo que les quiero llevar es que nosotros tenemos que entender que lo que nosotros hacemos para el Señor, que estamos preparando el camino para la vida eterna, pues no es para el Señor, es para mí. La vida eterna la estoy preparando para mí. Lo tengo que hacer por amor. Si lo hace por cumplir, no tiene el mismo valor. Vamos a ser realistas, no vamos a engañarnos de que, ah, no, no, yo hago las cosas bien, ah, yo cumplí, ya yo cumplí. Como empecé ahorita mi alocución. Pero ¿tú crees que el Señor quiere que tú cumplas con Él o que lo hagas por amor? Mira qué aseveración más bonita tenemos que entenderla de una manera tan especial. Hacer las cosas por amor, óyeme. Y usted va a sentir, es como muchas veces, un otro ejemplo, de que la gente dice, ah, yo hago mi trabajo porque en verdad que me gusta lo que hago. Eso es un tipo de amor. Claro. Porque tu trabajo tú lo amas, te encanta hacerlo, pero si el trabajo tú lo conviertes en que tú tienes que ir al trabajo porque tienes que ir a cobrar, lamentablemente se te va a ir el mundo encima, se te va a ir todo el OGB, y todo ese día te va a salir mal, todo va a salir difícil. Y tú dices, pero mira, ¿por qué esto me sale mal? Porque no estás haciendo las cosas por amor. No estás simplemente por cumplir con un horario de trabajo. Y eso no es bueno. Pues así mismo nos pasa con el Señor Jesucristo. Tenemos que hacer las cosas por amor. Y en esto de la palabra del Señor que estamos viendo aquí hoy, nos está enviando a eso, a que hagamos las cosas por amor. O sea, que no nos ensejemos simplemente a una tarea por cumplirnos. Queremos hacer las cosas como Dios manda, porque es que necesitas las palabras. Y que tú vengas, vayas a un lugar y te paraste a ayudar a una persona a cambiar de goma, porque caramba, tú lo querías ayudar. No por cumplir, no para que el pueblo te vea, no para que los que pasen con los celulares te estén retratando, porque tú eres el buen agente del canto. Para que tengas un viral. Para que tengas un viral, no, no. Es más que sin la cámara es mejor, porque así tú haces las cosas de verdadero corazón. Y tú lo disfrutas, porque caramba, lo ayudé. Yo no sé quién es, pero lo ayudé. Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Exactamente, y tenemos que entenderlo y hacerlo así, porque vamos a... Es que yo te voy a decir una cosa. Yo me siento tan agradecido y me siento tan bien de yo ayudar a los demás. Yo me siento tan y tan bien que mis palabras a veces se caen cortas para decir la satisfacción que yo siento al yo ayudar a los demás. Es que yo soy así y es que me conozco, o sea, que yo soy así. Yo no estoy diciendo las cosas por decirla o porque estoy aquí en la radio ahora. Toda mi vida yo he sido así. Así que vamos a dejarlo ahí en lo que continuamos más adelante, porque realmente este tema es muy bonito y muy agradable. Así que nos vamos ahora mismo para una pausa musical en este subprograma, La Alegría de la Fe a través de Wisa 1390. Bueno, continuamos con La Alegría de la Fe. Adelante ya en el estudio. Continuamos, hermanos, en Cristo y María, aquí en este subprograma La Alegría de la Fe. Espera a ver si les he oído esa canción tan bonita, porque realmente esta vez nos fuimos con un poquito más escandalosos. Digo yo escandalos, porque sentimos la palabra con la gente. Ah, ¿cómo que escandalosos? Escandalosos porque es una música alegre. Bueno, a Juni le va a encantar la música que ella se está poniendo. A Juni yo sé que le va a gustar porque realmente prácticamente es el mismo género que estamos trabajando de noche para variar y hacer algo más de lo que es el programa. La Alegría de la Fe y la alegría de un buen cristiano católico se demuestra con alegría, sonrisa, satisfacción, sentirnos contentos por todo lo que vemos en el mundo. Esa es la importancia de ser un buen cristiano católico con alegría de la fe. Bueno, y vamos a continuar con más mensajes a través de lo que la iglesia católica nos tiene. ¿A través de qué? Del catecismo de nuestra iglesia católica. Un libro tan importante porque es una forma de decirnos, guiarnos, porque nos guía de una forma más específica y más a lo que somos los seres humanos porque sabemos que la Biblia y las diferentes Biblias que hay por su forma de estar escrita no la entendemos porque son ejemplos de otros lugares, cosas de ese estilo. Pues la iglesia se ha encargado de hacer un libro más pequeño explicándote mejor la Biblia, explicándote más el dogma y la doctrina de lo que es la iglesia católica a través de ese hermoso libro del catecismo. Y si usted no lo tiene, pues compre el librito o bájelo por internet porque Jaime sabemos que ya hoy en día todo se va por internet y empiece a practicarlo y utilizarlo para que usted vea todo lo que usted va a aprender y usted, ah, yo creo que esto es así. No, creo no. Busque al que sabe que es el catecismo de la iglesia católica y le va a dar la información como nuestro hermano, esto, a Adrián Castro nos lo va a dar en la noche de adelante, Adrián. Claro, claro. Como dice el hermano Camino, recordar que el catecismo no es un libro hecho por capricho, es parte de los pilares de la iglesia porque la iglesia siempre tiene esos tres pilares que es la sagrada escritura, la sagrada tradición y el magisterio. Y este libro del catecismo en la iglesia católica nos está explicando lo que enseña la iglesia a través de esos tres pilares. Y como parte de eso, siguiendo la línea que hemos estado compartiendo en el programa de hoy, sabemos que ese servicio, esa misión que tiene el cristiano, nos dice el catecismo de la iglesia católica en el numeral 760, una información bien, pero que bien bonita que me gustaría compartirla, repito nuevamente, el numeral 760 ¡Púntelo, púntelo! del catecismo de la iglesia católica. Escuchen por ahí lo que nos dice. El mundo fue creado en orden a la iglesia, decían los cristianos de los primeros tiempos. Dios creó el mundo en orden a la comunión en su vida divina. Comunión que se realiza mediante la convocación de los hombres en Cristo. Y esta convocación es la iglesia. La iglesia es la finalidad de todas las cosas e incluso las vicisitudes dolorosas como la caída de los ángeles y el pecado del hombre no fueron permitidas por Dios más que como ocasión y medio de desplegar toda la fuerza de su brazo, toda la medida del amor que quería dar al mundo. Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama iglesia. Esto está en el numeral 760 del Catecismo de la Iglesia Católica. Cuando miramos el final que es el que resume todo lo que está hablando este numeral de 760 del Catecismo en la última palabra que yo leí deja claro que la intención es la salvación de los hombres. Esa misión de la iglesia es la de llevar la buena nueva. Esa buena nueva que Cristo nos trajo ¿de qué? Con su pasión, con su muerte y con su resurrección cómo instaura el reino de los cielos aquí en la tierra. Nosotros como miembros del reino del Señor que es la iglesia, ese nuevo pueblo, esa nueva Jerusalén por decirlo así, ese nuevo pueblo del Señor tiene la misión de llevar esa buena nueva porque es el mandato que Cristo ha dado. Nosotros tenemos que ser misioneros como ahorita hablaba el hermano Cabina en un principio. Y dicho sea de paso, si tú y yo somos bautizados automáticamente somos misioneros. Realmente nosotros como dije ahorita tenemos que irnos de una forma muy especial porque mire nosotros somos culpables de lo que hagamos del ejemplo que debemos del consejo que demos porque hay veces que viene alguien y va a hacer alguna maldad y vino de usted a pedirle un consejo y usted dice ay, hazlo, olvídate que eso no es ningún problema. O sea, de la misma manera que estamos hablando de que usted es responsable de lo que usted haga para llegar al reino de los cielos, usted es responsable de esas personas que no llegaron al reino de los cielos por tu culpa porque tú le diste un consejo inadecuado. O sea, tu misión no la cumpliste, hiciste lo que te dio la gana porque entendía que, ah, no, olvídate, que le meta la pescozada o le dé en la cara o se vaya con otra o con otro, no hay ningún problema o que le pase el cajón por encima. Mire, porque cuidado que somos buenos dando consejos inadecuados porque nos encanta, porque nos sentimos más machotes, nos sentimos más fuertes. Ah, no, mira, que se dejó coger de bobo y en vez de meterle en la cara, mire, son las palabras del diario común, lamentablemente, que oímos por ahí y, ah, era tu especial lo diferente que te pasó otra situación y no hiciste nada. Pues mire, yo prefiero ser un especial, porque yo soy un especial de Cristo. Claro. Y voy camino a Cristo y si a ti no te gusta lo que yo hago y, pues, son decisión tuyas, pero lo que quiero decir, nosotros somos responsables de nuestros actos, de lo que demostramos y de lo que hacemos con los demás. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a llevar la buena nueva, a llevar ese mensaje de Jesús a los demás. No un mensaje inadecuado, no un mensaje del maligno, porque o estás con Dios o estás con el maligno, ¿sabes? Aquí no hay medio o con Dios o con el maligno, así que yo no sé de qué lado tú estás, pero yo prefiero estar del lado de Dios y hacer las cosas como Él quiere que se hagan, Él nos está pidiendo de muchas maneras y nos está dando la oportunidad de hacerlo, porque no es que no nos da la oportunidad de hacerlo, que tú digas, ah, es que yo no tengo la oportunidad ahora de viajar, ahora ir a otros lugares, hacer misión. Yo tampoco y mucha gente no lo tenemos, pero esa no es la única misión que vamos a hacer. Es que, lamentablemente, hemos encajonado la palabra misión a los que se montan un avión y viajan a otro país. Y esa es parte, no estoy diciendo que no, pero usted tiene unos vecinos. Es más, vamos a pensar más adentro. Usted tiene la esposa a su lado, usted tiene sus hijos, su mamá, su papá, y seguimos por ir para afuera con los vecinos, y seguimos por ir para afuera con los que están en la otra calle, seguimos por ir para afuera con los que están en el barrio, como le decimos nosotros, en nuestro sector, porque nosotros tenemos barrios que llevamos en el pueblo, porque en el caso de un pueblo, decimos, ah, los de barrios somos así, barrios de acá, barrios de acá, porque esa es una palabra de nuestro pueblo. Y usted tiene que llevar ese mensaje a esas diferentes personas poco a poco, para que todo el mundo entienda de que usted está haciendo las cosas como Jesucristo nos está pidiendo, y estamos llevando esa misión. Mire, yo estoy ahora mismo, y Adrián, digo yo, porque Adrián también está, estamos en la radio, de una forma especial, pues el Señor nos puso aquí, yo estaba en otro programa, ahora estoy aquí, haciendo las cosas como nuestro Señor, que de hecho voy a hablar del primero, del Papa, que me lo está diciendo Vatican News, que fue el domingo 31 de mayo del 2020, o sea, esos fueron los otros días, y le voy a leer algo, que no exactamente fue eso, esto fue en la jornada misionera mundial que él estaba anunciando el Papa, y dice, salir de nosotros mismos sin miedo a la misión de Dios, ya cuando estaba dando el mensaje para la jornada mundial misionera del año 2020, la invitación a salir de nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo, se presenta como una oportunidad para compartir, servir e interceder, ya la misma misión, ya perdón, ya que la misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo, en este sentido, Santo Padre recuerda que en este camino misionero de toda iglesia continúa a la luz de la palabra que encontramos en el relato de la vocación del profeta Isaías, aquí estoy, mándame, fíjate, Isaías 6, 8, es la respuesta siempre nueva a la pregunta del Señor, ¿a quién enviaré? Esta llamada viene del corazón de Dios, de su misericordia que interpela tanto a la iglesia como a la humanidad en la actual crisis que estamos viviendo. Nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa, nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, ya que en esta barca estamos todos. Y es precisamente en medio de esta situación cuando la llamada a la misión, la invitación a salir de nosotros mismos por amor a Dios, lo dije ahorita y al próximo, se presenta como una oportunidad para compartir, servir e interceder, ya que la misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temerado y encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo. Dios revela que su amor es para todos y cada uno de nosotros y nos pide nuestra disponibilidad personal para ser enviados porque Él es amor en un movimiento perenne de misión, siempre saliendo de sí mismo para dar vida por amor a los hombres, Dios Padre envió a su Hijo Jesús. Nos atraen su movimiento de amor y nos envía en misión al mundo y a todos los pueblos. La misión, la iglesia en salida no es un programa, una intención que se logra mediante un esfuerzo de voluntad. Nuestra vocación personal viene del hecho de que somos hijos e hijas de Dios en la iglesia, su familia, hermanos y hermanas en esa caridad que Jesús nos testimonia. La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación personal de amor con Jesús vivo en su iglesia. Es por ello que el Santo Padre nos invita a preguntarnos, ¿estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Para escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía del matrimonio como en la virginidad consagrada o de sacerdocio ordenado, como también en la vida ordinaria de todos los días? ¿Estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio de salvación de Jesucristo, para compartir la vida divina del Espíritu Santo y la edificación de la iglesia? ¿Estamos prontos como siempre, Madre de Jesús, para ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones? Al respecto, el Papa asegura que esta disponibilidad interior es muy importante para poder responder a Dios, aquí estoy, Señor, mándame. Y todo esto no es abstracto, sino en hoy de la iglesia y de la historia, añade Francisco, asegurando que comprender lo que Dios nos está diciendo en estos tiempos de pandemia también se convierte en un desafío para la misión de la iglesia. la enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento, nos interpelan, nos cuestionan la pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Ahora que tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer en casa, estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales y también la relación comunitaria con Dios. Aquí estoy, mándame, Isaías 6, 8, Dios continúa buscando a quien enviar al mundo y a cada pueblo para testimoniar su amor, su salvación del pecado y la muerte y su liberación del mal. Mire, y eso yo le leí, es algo que es parte de lo que el Papa dio en ese mensaje. Esa frase cuando decía aquí estoy Señor, mándame, cada vez que la escuchaba me recordaba cuando nuestro Señor Jesucristo decía pidan al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Sacudía, sacudía. No, de verdad, es algo... Mira, y yo te voy a dar una cosa, yo por lo regular busco del Papa algo que sea relacionado a una misa o una milidad, pero este fue un mensaje que él preparó que es lo mismo, no te digo, es lo mismo siempre que viene, digo, y yo cuando lo leí y te le voy a decir una cosa, es bien largo, yo saqué un... Yo no sabía mejorar páginas. Una pinceladita ahí. Sí, pero digo, ¿qué yo estoy haciendo? ¿Cómo yo puedo sacar, reducir esto lo más que pueda para que no sea? Y con todo esto quedó un poco largo, pero es que era tanta información y muy de acuerdo a lo que estamos leyendo la palabra del Señor de una manera especial para que compartamos y hagamos lo que él nos pide, una buena misión y él no es hacer una misión cualquiera como dijo ahorita, es hacer una buena misión. Así que nos vamos un rapidito para un corte musical en este subprograma La Alegría de la Fe hoy viernes a través de Wisa 1390. María, escucha nuestra oración de Lopide Restauración María, sé que estás aquí escuchando mi voz regalando regalando todo tu amor admiro tu belleza tu belleza y tu candor me sorprende tu entrega humildad y valor bien como tú María María yo sé que el mundo no es para mí no es para mí yo desco más María hoy Jesús me llama enséñame cómo responder María María enséñame a decir siempre sí admiro tu pureza tu belleza y tu candor me sorprende tu entrega humildad y valor bien como tú María yo quiero ofrecer mis energías para amar María yo quiero ofrecer mi rebeldía para luchar María María enséñame a decir siempre sí admiro tu pureza tu belleza y tu candor me sorprende tu entrega humildad y valor oye como tú como tú Bueno, continuamos con la alegría de la fe. Adelante allá en el estudio, compañero. Y continuamos nuevamente aquí en la parte final de este subprograma La Alegría de la Fe. Y hemos hablado mucho y nos falta más porque realmente es que esto nos emociona. Lo que estamos diciendo es que hoy es, yo diría que la médula de lo que tenemos que hacer un buen cristiano católico diariamente. No solamente, como dije ahorita, cuando vamos a una misión a otro país o cuando voy el domingo a la misa. No, esto es una misión que se hace diariamente. O sea, vamos a quitarnos ese vero de que la misión la encajonan. O como los equipos deportivos que se ponen la camiseta en un juego y ya se acabó y me la quité. Y ahí se presentó el equipo y fuera del equipo ya no se presentó nada. No, nosotros somos cristianos católicos 24-7 y si hay horas extra también. O sea, no hay tregua. Nosotros tenemos que ser cristianos católicos con una buena misión. Desde que nos levantamos y nos acostamos y seguimos. Porque nosotros somos en acciones e inclusive hasta en los sueños. O sea, nosotros tenemos unos sueños que esos sueños también nos sirven de mensaje. Si usted lo sabe interpretar, porque el Señor Jesucristo realmente nos habla de muchas maneras. Y llega a un punto que tenemos una, yo no sé si es un domo o algo que nosotros los que estamos bien metidos en las cosas del Señor Jesucristo reciben un mensaje de muchas maneras. Y cuando nosotros no lo esperamos, lo recibimos un sueño o escuchamos la voz del Espíritu Santo. Y nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. Porque el Señor nos lo hace saber. Si lo estás haciendo mal, también te lo hace saber. Así que escucha bien la palabra del Señor, su letra, su Biblia, todo lo que aparece. Inclusive cuando Él te habla de una manera especial. A través de cualquier medio, a través de cualquier persona, a través de cualquier cosa que tú veas alrededor tuyo, el Señor te está viendo. Oye, Cabina, me gusta mucho esto de cuando nosotros hacemos esta búsqueda de todo este contenido para los temas. Y me fascina porque conseguí un documento de la iglesia, el cual se titula La Misión de la Iglesia y Nuestra Misión. Fundamento Eclesiológico de la Misión. Entonces, esto lo dividen obviamente por numerales y por artículos. Y en el 3.3, apúntelos por ahí si quieres buscarlo en su hogar para profundizar, dice Iglesia Misión, Iglesia Misionera. Escúchate que cosa más bonita. Lo primero que dice en estos tres puntitos que veo que comparten ahí. Ella ha recibido la misión de ir a evangelizar y así está puesta para colaborar a Jesucristo en este servicio salvador al mundo entero. Mira el primer punto de la misión de la iglesia que nosotros como parte de ese cuerpo místico tenemos. La misión de ir a evangelizar, que lo hemos estado hablando desde que comenzó el programa. Lo segundo, en el envío a los apóstoles fuimos enviados todos a evangelizar. Que a veces nosotros decimos, no, que eso es cosa de cura y de monja. Sí, sí. Lo repito. Lo repitimos para que después no digas que lo estamos diciendo tú y yo. No, no. Esto es un documento oficial de la iglesia. En el envío a los apóstoles fuimos enviados todos a evangelizar. Y el tercer punto que nos dice, la misión de la iglesia es universal. Católica. Es universal hacia todas las gentes en todos los tiempos hasta las raíces para todos y con todo el poder de Dios. Mira como comentaba ahorita. Sabemos que sí, evangelizar en otros lugares es importante porque hemos sido llamados a llevar la buena novedad a todas partes. Para ese tipo de organización. Pero también hay una realidad. Tenemos que comenzar con nosotros mismos, con nuestros familiares, con nuestras amistades. Darles de lo afuera se llama eso. Exactamente. Para entonces así poder proseguir de micro a macro, usando palabras de domingo. Sí, claro. La palabra de Dios. Y así vamos a ver cómo esa misión de llevar esa buena nueva, en la cual hemos sido enviados todos, de aspecto universal, la vamos a ir realizando, como comentabas ahorita, diariamente. Que irónico, ¿verdad? Porque si vemos la misma palabra de Dios en Lamentaciones 3.22, no dice que la misericordia no se agota. No. Su misericordia se renueva cada mañana. Y si cada mañana se renueva la misericordia de Dios conmigo, cada mañana yo tengo que transformar mi vida, dejar que Cristo me transforme, me fortalezca. Y cada día yo entregar mi vida de lleno al Señor, llevando esa buena nueva a todas partes. Que tenemos que entenderlo de una forma especial, porque es que las personas, como digo ahorita, se encajonan en, no sé, es que a veces, mire, lo que pasa es que muchas veces nos estamos dejando llevar solamente por lo que te dice el vecino, por lo que te dice el amigo, por lo que te dice aquel. Pero no buscas en la iglesia, en nuestra iglesia católica, que tiene tantas formas de tú conocerla y ahora con internet mucho más, de tú saber qué es lo que quiere Dios contigo. ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu preparación? No es la misma, entendámoslo de una vez y por todas, que todos estamos enviados a misionar de una manera diferente a lo de los demás. Porque, oígame, si todos fuéramos a ser misioneros de la misma manera, esto sería totalmente inadecuado, inaceptado, aburrido también hay que decirlo de esa manera, porque todo el mundo va a saber lo mismo, todo el mundo va a decir lo mismo, todo el mundo va a hacer lo mismo. No, cada cual tiene una tarea especial y aunque usted no lo crea, aunque usted no lo crea, aunque usted crea que lo que usted está haciendo no tiene importancia, usted está equivocado. Porque todos en este juego, es como un juego de baloncesto, en este equipo, no solamente son importantes en el juego de baloncesto los cinco que están jugando, hay un banco que son como Dios, es más, ¿verdad que sí? No sé cuál es el número correcto, pero todos son el equipo, todos hacen falta, el coche que carga las bolas, que le da el agua al otro, ¿sabe? Y usted me va a decir a mí que aquel es más o menos que el otro, no todos son importantes en ese equipo, porque por eso se llama equipo, porque van a trabajar en equipo. Pues nosotros con nuestro diario vivir, y con nuestros compañeros, con nuestros hermanos, que estén en las diferentes formas de trabajar directamente, formamos un equipo. Porque mire, nosotros estamos transmitiendo aquí sentado, tranquilito, con aire acondicionado, a través de un micrófono, pero si no hubiera alguien que estuviera en los controles allá diciendo, esto es lo que va, esto es lo que viene, yo no lo puedo hacer. Si hubiera alguien en otro sitio, este, prendiendo radio para escucharnos, tampoco lo sabemos, ¿sabe? Todos somos parte, todos somos parte, todos somos importantes, aquí no hay nadie más ni menos, porque un rompecabezas de mil piezas, si le falta una, no rompecabezas, ya no lo terminaste. Así que, todos somos importantes, o sea, lo que pasa es que el ser humano, nosotros los seres humanos, lamentablemente, tenemos la mala costumbre de nosotros somos menospreciarnos. Y yo, a veces critico un poco, que alguna gente dice, ah, que yo no soy tan importante, que yo soy una persona pequeñita, que yo no soy nadie para el Señor, quien soy yo. Yo, yo difiero de esos comentarios a la gente, no sé por qué los hacen, pero yo entiendo, y Él me lo ha demostrado, que yo soy importante para el Señor Jesucristo. Yo soy una pieza clave para el Señor, por eso es que Él está buscando de que mi alma se salve, igual que la tuya y igual a los demás. O sea, que eso de minimizarnos y ponernos de que no, ah, yo no, yo soy una cosa simple, el Señor, no, no. El Señor, como yo he visto por ahí en muchos de estos memes por ahí, y es verdad, el Señor no hace porquerías. Esas palabras son un poco fuertes, pero el Señor no hace porquerías, el Señor no hace cosas buenas, claseadas, la letra que usted quiera ponerle, pero la mejor. Porque a Él le gusta lo mejor. ¿Y qué espera de ti? Lo mejor. Lo mejor. O sea, esto es parte igual, ¿sabes? Yo te voy a dar lo mejor, pues tú me devuelves lo mejor. Pero, ¿qué pasa? Al Señor Jesucristo, todos sabemos que no tenemos a Jesucristo al lado, digo físicamente, Señor Jesucristo, pero tenemos un hermano, tenemos aquel que necesita un plato de comida, aquel que necesita una bolsa de bichuelas, aquel que necesita un paquetito de ajos, aquel que necesita simplemente que tú lo saludes, le dejo una sonrisa, ¿sabes? Mire tantas y tantas formas y maneras que tenemos de manifestar ese amor hacia los demás, o mejor dicho, ese amor hacia Jesús manifestándolo, ese amor hacia los demás. Y nos estamos yendo por una vertiente. No, no, es que yo, cuando Jesús venga yo hago las cosas. Oiganme, esa es otra frase que la gente utiliza mucho. Ah, no, cuando el Señor venga y me lo diga yo lo hago. Oye, ten cuidado con lo que estás diciendo, porque nunca se lo vas a ver, porque tú eres el que vas a subirle. Esperando que eso diga. Tú esperando que el Señor venga y el que vas a subirle eres tú, y cuando llegues allá, ¿qué le vas a decir? Y yo, ¿qué tú hiciste con los talentos que yo te di? ¿Qué tú hiciste con esa habilidad que yo te di de ser tal cosa? Porque te va a haber dado la habilidad, aparentemente simple, de ser un cocinero. Esa habilidad que tú haces, le va a llenar la barriga a un hambriento. Esa canción que tú hiciste, si la hiciste mala, pero si la hiciste buena, es una canción que le va a llevar un aliento a alguien, o sacarlo de la pesudumbre que está. O sea, todos lo que hacemos es importante. Es como yo digo, a veces la gente dice, ah, pero mira, muchas personas dicen, ah, que yo lo que sé es hacer un lechón a la barra y darle vuelta a lo que yo sé hacer. Fíjame. Pues además que yo, porque yo no sé ni eso. Yo lo único que sé comérmelo con leche en plato. Como dicen los cursistas, no todos servimos para todos, pero todos servimos para algo. Exactamente, en eso es que estamos yendo por esa línea, para que usted vea la importancia que nosotros somos para nuestro Señor Jesucristo. Oye, y como tú comentas, Camina, me percaté que en ese mismo documento que leí, en el punto 5.3, dice, dentro de la misión única y universal de la iglesia, todos y cada uno tenemos nuestra propia misión. Y da ciertos puntos, nos dice que dentro del cuerpo somos partes, dentro del pueblo de Dios somos miembros, dentro del templo de Dios somos piedras vivas. Y nos dice también que dentro de la familia eclesial somos hijos. Dentro de la iglesia tenemos el derecho de ver, de evangelizar, todas las gentes. Y me gustó mucho porque cuando miramos lo que nos dice el apóstol San Pablo en Primera de Corintios 12, del 21 al 26, cuando hace esa comparación de la iglesia con el cuerpo místico del Señor, dice que, culminando lo último, dice que de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él y si un miembro recibe honra, todos los miembros reciben honra con él. Camina, que esto ha sido una cosa excelentísima y hermosa. No, pues si seguimos no terminamos. No, 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 tenemos que jugarle despacio al compañero que sigue en su programa. Así que... ¿Qué hacemos? ¿Dejamos el propósito de la semana? Dilo rapidito para todos los demás, y nos para la oración final. Propósito sencillo, mi gente, para esta semana, oración confiada para no dejar que la duda o la angustia me domine cuando surjan los problemas de la vida. Ahí se la dejamos. Así que vamos a dar nuestro hermanito Adrián para que en los dos minutos finales nos dé la oración final en este programa que ha sido demasiado bueno, de muchas bendiciones para todos ustedes y para nosotros también. Damos gloria a Dios por eso, y agradecemos a todos los que nos han ayudado compartiendo este programa, dejando sus comentarios de apoyo tan hermoso, que les enviamos un abrazo enorme a todos a la distancia. Ahora nos despedimos con esta oración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, porque siempre nos enseñas a través de tu santa palabra. Ahora, Señor, comprendemos la importancia de la oración y de cómo vivir los acontecimientos difíciles de la vida, con paciencia, ánimo y esperanza. Gracias, Señor, por llevarnos de tu mano y permitir que al igual que la suegra de Pedro, como hablaba el Evangelio de hoy, nos pongamos al servicio de los demás, cumpliendo esa misión a la cual hemos sido llamados de llevar la buena nueva. Danos la gracia, Señor, de identificarnos contigo en tu sentir, en tu pensar y en tu obrar. Bendícenos, protégenos, Señor, y ayúdanos a llevar este Evangelio, más que con las palabras, con nuestro testimonio de vida, hasta alcanzar la gloria celestial. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, hermano Adrián, por ese bonito mensaje, en estos minutos finales. Le estamos recordando de que deseamos lo que somos de una manera especial para que nuestro Señor Jesucristo esté contento con nosotros, porque realmente nosotros tenemos que buscar la forma de estar contentos con nuestro Señor Jesucristo, que Él esté contento con nosotros, porque nosotros estamos cumpliendo nuestra tarea, estamos cumpliendo nuestra misión, y qué bonito y qué alegre nos sentimos, porque el Señor está contento por la misión que estamos celebrando, por la misión que estamos haciendo. Así que no nos encajoneemos, no nos quedemos atrás, y vamos a disfrutar de esta gran misión que nuestro Señor Jesucristo tiene. Así que vamos a dejarlo, nos pedimos en los próximos viernes a la misma hora, pero vamos a dejarlo en esa parte, porque es que ya me gustó, y vamos a dejarlo en la despedida a nuestro hermano Adrián, como lo hacen muchas personas, por una manera especial para nuestro Señor Jesucristo. Como el Señor Jesucristo ha estado grande con nosotros, y estamos alegres, nos despedimos hasta la próxima semana, en este su programa, La Alegría de la Fe. Buenas noches, Dios le bendiga. Hasta aquí la edición de hoy del programa La Alegría de la Fe. Los esperamos el próximo viernes a las 7 de la noche, en una edición similar, aquí en WISA 1390 AM. Muy buen fin de semana para todos. Las expresiones vertidas en el programa que finalizó, no necesariamente representan el sentido. La Alegría de la Fe.